Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Bueno, chicos, ya por favor, ya fue mucho baile anoche y siguen bailando y seguimos bailando. No dejan llegar la paz y la tranquilidad. Sí, ya empezó el año. Hace ya 10 horas que estamos saboreando este año nuevo, pero no, aquí siguen enfiestados y bueno, de eso se trata. Dicen que todo lo que hagas las primeras horas, así será todo el resto del año. Pues yo lo pasé muy divertido, igual que mis compañeros, lo mismo. Espero que ustedes también y bueno, los primeros días vayan, por favor, disfrutando, tomándole sabor a este 2024. Qué alegría poderlos felicitar. Desde aquí les mando un abrazo muy, muy cariñoso. Mis deseos de que haya primero salud, salud y a lo demás, todo lo vamos resolviendo. Salud es lo que les deseo con todo mi cariño. A todo mi equipo, gracias porque están aquí y podemos comenzar el programa que está bien armado para empezar este 2024 como debe ser. Fíjense que estoy verdaderamente muy contenta de que sea una mujer actual, una mujer muy querida, una mujer que ha ido haciendo modificaciones muy interesantes. Eres un patrón de vida y de conducta, mi querida Tere Díaz-Cendra. Así queremos todas ir haciendo las modificaciones necesarias para estar haciendo lo que haces, pero también para vivir y disfrutar. ¡Feliz año nuevo, Tere! Feliz año igualmente, Janet, qué emoción iniciar contigo, iniciar compartiendo contigo y con tu audiencia algunas reflexiones, porque es la época en que todos hacemos deseos, hacemos promesas, nos ponemos retos. Y está bien, está bien porque somos seres que los rituales, las celebraciones nos van marcando transiciones, pero yo siempre digo, hay que ser realistas, porque si no son llamaradas de petate que no se sostienen a lo largo del año y que a lo que nos llevan es empezar a dudar de nosotras mismas, de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder generar planes, tener sueños, hacer propósitos, pero alineando nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestros retos a posibilidades reales? Porque no hay manera de no frustrarse si deseamos lo imposible. No basta intencionar, atraer, visibilizar, o sea, ok, hay que tener un pensamiento positivo, hay que tratar que nuestra energía vibre, porque si hay gente que dice eso, ay mamacita, como que me chupa una mala vibra, pero no es suficiente. Hay que hacer un trabajo reflexivo y de voluntad para entender a qué aspiro, qué quiero, porque fíjate que a diferencia de Barbie, no puede ser todo lo que quiera ser. Y ya lo vimos con la película el año pasado, eso de puede ser todo lo que quiera ser es igual a fracaso personal. ¿Por qué? Porque no es que seamos mediocres, a ver qué, a ver ahí con qué migajas me recibe el año, sino que yo aspiro, yo deseo, yo pienso en cosas que quisiera dejar atrás y en cosas que quisiera contestar, conseguir, pero desde un sentido de realidad. A ver. Eso es bien importante. Sí, Tere, lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo, no le entendemos a esa parte. Tiene que haber, sí, sentido de realidad, pero a mí lo que me ha servido es la terapia, ¿eh? Lo digo de corazón. Sin terapia, yo no sabría realmente cuál es el siguiente paso, cómo armarlo, porque hay muchas cosas de mí que desconozco, curiosamente, en esta etapa de mi vida y las voy por ahí descubriendo y digo, ¡ah, qué padre! Ay, esta sí, esta ni la conocía, pero sí, esta es una sombra que yo no conocía. Pero solamente así, Tere, perdóname que lo diga desde el arranque, pero sin terapia, perdónenme, pero en serio. Y aquí, desde mi corazón, digo a mis amigos de Psicoterapia de la Montaña, a Tere Díaz-Cendra, a todos mis terapeutas que vienen al programa, gracias, porque ustedes sí nos hacen poner los pies en la tierra para poder empezar, Tere. No hay otra forma. Fíjate que dices algo muy valioso. El año pasado, cerrando el año, tuvimos nuestra celebración con la montaña y también nuestra celebración con las canalizadoras, porque fíjate que poco visibilizó estas cuatro mujeres que están en las trincheras, trabajadora social, educadora y psicólogas. Fíjate, mujeres que ya saben de humanismo, que ya saben de la conducta humana, recibiendo las llamadas. ¿Por qué? Porque esto que tú dices es una alternativa muy real, en tanto que tenemos que alinear nuestras expectativas y deseos y proyectos a nuestras posibilidades, ojo, no es mediocridad, hay que conocernos para conocer nuestras posibilidades. Claro. Todos tenemos una baraja de recursos, de opciones, de privilegios, de limitaciones, de problemas circunstanciales, de contexto que nos ayudan o nos limitan, pero hay que conocerlos. Y fíjate, siempre pongo el ejemplo y seguramente ya lo he puesto en algún programa contigo y me encanta hacerlo ahorita que iniciamos el año. Pues la vida nos dio una serie de cartas para jugar. Unos, habiendo privilegios, tienen diez cartas, unos tienen dos. Pero de las buenas jugadas que vayamos haciendo, aumentamos nuestro mundo. Eso, hay que saber jugar. Hay que saber jugarlas, pero hay que saber cuáles tengo y con quién juego, porque también uno luego se pone a jugar con gente abusiva, mentirosa. Hay este libro del Patán. Fíjate que las lecturas, cómo leí este cierre de año que bajaron mis actividades, cómo leí novelas maravillosas que nos hablan de la vida, ensaños de filósofos y gente brillante. En fin, el libro de la amistad de Alberoni. Estas cosas que nos nutren y nos hacen pensar en las relaciones, en la vida, en el mundo. Pero, cómo entender quién soy yo, qué tengo, qué puedo, qué no puedo, a qué aspiro, qué piedrillas vengo cargando y que no podemos dar borrón y cuenta nueva. Cómo vamos soltando esas cosas. Si no conocemos nuestra historia, que repito, nos sirve el cine, nos sirve, por supuesto, la terapia, nos sirven los cursos, nos sirven los libros, pues no sé ni quién soy. Si no reconozco mi contexto, un país en el que vivo, con las características que tengo, todo me voy a considerar yo, siempre me voy a considerar un fracaso personal. Porque, ojo, no todo depende de mí, pero yo puedo hacer bastante, para lo cual se requiere ese autoconocimiento. Y entiendo que mucha gente dirá, es que a mí me encantaría, pero no están mis posibilidades. Y yo les diría también, Tere, si no nos ponemos nosotros en primer plano, y entonces en lugar de gastarte el dinero en algunas otras cosas, que la verdad podríamos mejor canalizar a la terapia. Hay terapias que son muy económicas. Es más, conozco algunas que son casi gratuitas. De verdad, de verdad. Ahora, no nos podemos poner en manos de cualquier persona. También, eso hay que ponerlo en la mesa. Pero es necesario, yo creo que si no lo has hecho otros años, por favor ponlo como fundamental para el arranque en este 2024. Antes de que se nos acabe, que todavía falta un ratito para que se nos acabe este Guadalupe Reyes, pídele a los Reyes que te regalen esa estrella que ellos los vio. A ver, hay paquetes, Janet. Sí. Hay espacios que facilitan esta reflexión y este autoconocimiento. Y esta también, estrategia para aprender a resolver conflictos, a detectar situaciones en las que te vas a meter en un problema porque no va a cambiar. ¿Cómo llega la gente a consulta? Es que es celoso, pero también me confirma eso que me quiere. A ver, focos de atención. Todo eso para saber con quién te relacionas, para qué te relacionas y cuándo no neseas. Porque a veces neseamos desde nuestras carencias, desde nuestros temores, desde nuestros traumillas no resueltos. Y ahí es donde decimos, ojo, ojo. ¿De qué se trata esto a lo que aspiro este año? ¿Qué quiero soltar? Porque siempre lo digo y lo repito hoy, primero de enero. La vida es difícil, pero siempre es generosa. Y ojo, y el cambio no es un evento. Ah, no, porque yo dije, porque prometí, porque lo anoté, lo brindé ayer en la noche. No, no, no. El cambio no es un evento, es un proceso. ¿Y cómo voy sembrando, dando los pasos suficientes para ir conquistando lo que quiero? Janet, si tú y yo nos pudiéramos aquí echar chal. No, bueno. Te aseguro que tu vida no es como la hubieras imaginado y quizás ni como la planeaste. Uno en el camino tiene que ir, mira, esta puerta se cerró, pero aquí se abrió una ventana. Oye, pero me encontré esta persona en el camino. Y luego a la mitad dije, ¿sabes qué? Siempre no, no es por aquí. Yo mismo dije que quería, yo misma pensé que me entusiasmaba. Y me doy cuenta que no, que ya no quiero por ahí. Y creo que ese caminar con esa flexibilidad, uno, herramienta básica, flexibilidad. Y dos, capacidad de resiliencia, que es, no, no, no tenemos que esperar otra vez una pandemia o desastres naturales y, bueno, ya ni hablar, Dios no lo quiera, de las guerras, ¿verdad? Pero tenemos que desarrollar habilidades de recuperación para tener la capacidad de afrontar los desafíos básicos de la vida. Así es. Los desafíos básicos de la vida que son a veces perder un trabajo, aprender a cómo ser autónomo y ganar mi dinero, generar relaciones de valor constructivas, terminar relaciones tóxicas, espaciar relaciones que ya no aplican y, por supuesto, ¿no?, tolerar la frustración. Por ejemplo, déjame hacer una pausa, Tere. Regresamos con Tere Díaz-Cendra. Estamos recibiendo el año, estamos haciendo un trabajo interno. ¡Ay, qué alegría! Volvemos. La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de la mujer actual. 55-3984-3442 Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión. 55-3984-3442 ¡Estamos juntos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual! Ya sea que nos estés viendo y siguiendo en vivo y en directo en este día 1 de enero de 2024 o nos estés viendo en repetido a través de nuestro YouTube o en el Spotify. Lo que yo quiero es llegar a tu corazón en el momento que sea, en este arranque de año, con las herramientas que todos podemos echar a andar. Claro, la ayuda de Tere Díaz-Cendra, que hoy está aquí con nosotros. Yo te diré, ¿quieres leer temas interesantes? Ahí están los libros de Tere. De verdad, los libros y los audiolibros, que también, esa es otra posibilidad buenísima, que cada vez toman más auge, de lo más reciente de Tere, que bueno, yo creo que... Navegando la incertidumbre amorosa. Está pegando durísimo ese libro y yo creo que si estamos en esas, o nunca sabe uno en qué momento puede caer en esas, hay que tener el libro, hay que tenerlo. Y te agrego dos cosas, Janet. Si yo estoy muy desquiciado, porque oigo a padres de familia, hasta abuelos, es que la juventud, es que ya no saben lo que quieren, es que... O sea, es importante que si a ti te salió una maravillosa historia de amor que duró toda la vida y que toleraste o no toleraste, o sea, fue fácil o fue difícil, ojo, hoy es un momento distinto. ¿Quieres entender? ¿De veras? ¿Quieres sumar? ¿De veras? ¿Quieres ayudar? Entiende un poquito lo que se vive hoy en las geografías, en el territorio del amor. Y te digo a quién más invito. Sin ser un libro académico, tiene una solidez académica importante a todos los profesionistas que trabajan con otras personas, educadores, trabajadores sociales, sacerdotes, rabinos, pastores, terapeutas. ¿Por qué, Janet? Porque a mí me llega gente ya traumatizada con quien consultaron, diciendo cosas que, a ver, hay que entender que el mapa que estamos usando para vivir el amor no corresponde al territorio del siglo XXI. Estamos usando mapas de fines del siglo pasado que ya son distintos, Janet. Ya no te digo los de principios del siglo pasado, menos aún aquellos de la época de Shakespeare. Entonces, estamos necesitando, para no darnos de fregadazos en el amor, mapas realistas que nos permitan conocer y transitar este territorio con menos lastimaduras, con menos miedo, con capacidad de hacer compromisos. Y de eso va navegando la incertidumbre amorosa que tiene. Libro de papel, e-book y audio libro. Así es que pretextos no hay. Exactamente. El mejor de los regalos que te puede ser. Lee más, por favor, o escucha más. Tenemos a nuestros autores favoritos y ahí está Tenedia Sendra, que hoy nos trajo el ABC de todo este tema de los planes y cómo alinearlos para que nuestras expectativas sean reales, mi Teresita querida. Pues bueno, vamos a aventarnos estos puntos como el ABC para que con nuestros proyectos consigamos, no la felicidad absoluta, eso no existe, está súper ranqueada. No, 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 hay momentos pesados, pero sí la satisfacción personal con paz interna y momentos de disfrute y de alegría. Y primero, cuando me hago un propósito, antes de decir voy a bajar de peso, voy a tener novio, ¿te has preguntado para qué? ¿Es algo que quieres tú? ¿Es algo que te critican? ¿Es algo que ya te dijeron que sin eso no vas a ser feliz? ¿Para qué quiero eso? A veces cuando nos lo preguntamos, decimos, pues ni sé, es que todo el día me están friegue y friegue que porque estoy sola, que porque me voy a quedar sola. Uno, tengo claro el para qué. Dos, especifico metas concretas. No, voy a tener novio. A ver, quiero conocer gente. Me voy a meter en una aplicación. Voy a estar abierta a buscar a dos o tres amigos que ni los peleé cuando me buscaron. Me quieren presentar a alguien, me abro a la posibilidad. O sea, metas concretas que se alineen a ese para qué. Tres, reconozco los obstáculos que se me van a presentar o al menos considero que puede haber algunos y las áreas de oportunidad. Ya sé que me va a dar miedo, ya sé que a la mitad si no sale a la primera me frustro, pero también sé que puedo consultar con mi terapeuta, que puedo tener un diálogo con una amiga. O sea, reconocer obstáculos y áreas de oportunidad que van a surgir. Cuatro, tengo que renunciar a algunas cosas para ganar otras. Ah, no, yo quiero seguir saliendo con mi ex porque somos súper buenos fris, pero quiero una pareja comprometida. O sea, a ver, no digo que eso sea concretamente lo que tengas que resolver, pero a veces para alcanzar algo necesito renunciar a algunas cosas. Creemos hoy con tantas posibilidades que nos muestra la vida que todo se puede y no es así. Cinco, armo mi plan de acción a corto y a mediano plazo. Esta semana voy a hacer estas llamadas, la que entra voy a visitar tales cosas, empiezo a leer esto, armo mi currículum, armo un plan de acción y le voy dando seguimiento. Cuatro, seis, acepto el fracaso como parte del proceso. Algo no me va a salir, en algo me voy a equivocar, algo no va a funcionar. O sea, ah, porque ya no me salió a la primera, mando todo a volar. No, hay que tener esa capacidad de posponer la gratificación, aprender del error. Por tanto, siete, practico la flexibilidad y la resiliencia. No fue por aquí, indago por acá. A ver, me siento un ratito, no neceo y me vuelvo a poner a revisar qué es lo que quería. Me dolió, me lastimó, me dio vergüenza, hice el ridículo, la regué. A ver, ¿cómo lo comparto con alguien? Me burlo de mí misma. Eso es resiliencia. ¡Ay, esto que estás diciendo es tan importante y qué trabajo nos cuesta reírnos de nosotros y cuando queremos es casi decirnos de lo peor, pero qué mensa, pero qué... Ay, no, estúpida, eso te pasa, por ilusionarte a lo que no es posible. Y finalmente, Janet, evalúo y redirecciono. Puedo seguir por aquí, puedo seguir por allá, puedo meterle más a este proyectillo que como que creí que era importante, mejor si me retomo mis estudios y primero me recibo. En fin, evalúo y redirecciono. Y así haremos de este caminar, de este proceso, pequeños pasos sostenidos que hacen grandes diferencias si sostenemos esta actitud de curiosidad, de apertura, de fuerza interna y de capacidad de acomodarnos a lo que vaya devolviéndonos la realidad conforme vamos camino. Exacto, está buenísimo. No sé cuál te faltó, pero yo apunté. Primero, preguntarnos para qué queremos las cosas. Primera pregunta, ¿para qué? Fundamental. Luego dijiste tener metas concretas. Luego dijiste reconocer obstáculos y crear áreas de oportunidad que son importantísimas, pero hay que verlas todas, ¿eh? Hay que tener claridad. Nuevos lentes para el 2024. Luego dijiste renunciar a algunas cosas para ganar otras. No puedo, no puedo tener todo. Es que creemos que porque lo veo y porque aparentemente está al alcance de la mano, no, no se puede tener todo. No se puede. Y luego dijiste armar plan de acción. O sea, te sientas y agarras el papelito y empiezas a trabajar por donde arranco. Eso es muy importante para que ya empecemos y no se quede todo ahí nada más. Porque como no lo bajamos. Exactamente, una confusión total. Y luego dijiste capacidad para aprender del error. Porque vamos a fracasar. Hay cosas que no nos van a salir, Janet, inevitablemente. Hablaste de resiliencia que me parece fundamental hasta llegar al punto de poder reírnos de nosotros para tomar lo que sigue. Y luego dijiste evaluó y redireccionó. Este es un ABC maravilloso, Tere. Aquí está escrito ya en mi cuaderno 2024. Y como empezamos hablando, Tere Díaz-Cendra, de la posibilidad de buscar ayuda profesional para ponerlo todo en su lugar, para conocerme mejor. Nada como la terapia. Y yo estoy convencida del trabajo que hacen en psicoterapia a la montaña. Con eso me gustaría cerrar, Teresita. Ay, Janet, muchas gracias. Recuerdo que somos 90 terapeutas con especialidad trabajando para la comunidad. En procesos individuales de pareja, familiares. Va a haber grupos y también hay paquetes. Puedes llamar al 55 15 57 0199 o mandar un WhatsApp al 55 78 32 87 78 y al 56 30 93 80 38. Repito los WhatsApps porque las juventudes ya son de WhatsApp. 55 78 32 87 78 y al 56 30 93 80 38. Recuerda que quien te tome el primer contacto ya es un profesionista de la salud mental. Confía, compártelo para que elija al mejor terapeuta, a la mejor terapeuta para ti, para tu casa. Qué buen trabajo en la montaña. En verdad, yo les agradezco y les deseo un gran año porque ahora más que nunca debemos atender los problemas mentales. Se desatendieron mucho tiempo, Tere. Necesitamos tomar el camino correcto para todo lo que sigue. Te quiero con el alma. Te agradezco mucho que vengas en este día primero. Oye, ya arrancamos muy bien, Tere. Que sea un 2024. Arrancamos con toda la batería. Igualmente, un abrazo para ti, para todo tu equipo y para toda la gente que hoy primero está escuchándonos en este Tu Espacio. Gracias. Tere Díaz-Cendra se va a seguir disfrutando su día y nosotros continuamos con La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Ahí está el asunto, que eso creemos, que dándole la vuelta a la hoja del calendario y ya todo cambia mágicamente. Ahora ya me va a alcanzar el dinero. Ahora ya no voy a ser una mamá gritona. Ahora ya todo es alegría y armonía en mi vida. No es cierto, no es cierto. Sí, cambió la fecha en el calendario, pero enero. ¡Uy, enero! Eso sí, todo lo que trae enero. Ya me puse a hacer cuentas. Yanko Abundis, ¡Feliz Año Nuevo! Felicidades, mi querida Yaneth. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones para ti y toda la familia. Igualmente, Yanko, con la alegría de tenerte aquí, pero pues viendo la realidad de enero, Yanko. Pues mira, la verdad es que en tantos años que llevo en este tema de educación financiera, fíjate bien lo que voy a decir, no me deja de sorprender que la gente se sorprenda de que llega enero. Llegó enero. Bueno, sí, enero desde que yo nací, y seguramente desde antes, enero siempre ha estado después de diciembre. Siempre. Siempre. ¿No? Entonces, la gente así como que de manera sorpresiva, ahorita muchos se están despertando, o bueno, a lo mejor están apenas yendo a dormir, ¿sí? Y aquí no estoy trabajando. Pero la realidad, mi querida Yaneth, es que pues sabemos perfectamente bien que enero llega, la cuesta también hace muchos años que dejó de ser cuesta de enero. Es cuesta de enero, febrero, marzo y a veces hasta marzo, ¿no? Y hay gente que cargando la cuesta el resto de su existencia, Yaneth, fíjate, por gusto. A ver, a ver. Eso está feo, ¿no? Eso está muy fuerte porque que tú me digas que es por gusto, me estás haciendo responsable y no es cierto. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen mis hijos, la culpa la tiene mi esposa, la culpa la tiene mi esposo. Bueno, nos echamos la culpa a todos, pero nunca asumimos. Hasta el cambio climático. Sí, sí, no, échate en serio, no, el cambio climático ahora hace más frío y gasté más en chamarras este año. Por vida de Dios, o sea, por favor. No, la verdad es que pues la receta es muy simple, mi querida Yaneth, sé responsable, del verbo ser, sé responsable. Y finalmente, bueno, recordemos lo que decíamos hace algunos días aquí en La Mujer Actual. Mucha gente no cobró quincena hace unos días, cobró quincena hace dos semanas. Así es. Entonces, tiene hasta mediados de enero el volver a cobrar y todavía falta por ahí que le demos una limosnita a tres amiguitos que llegan en unos días más. Y bueno, y luego sigue la Candelaria y el día de San Valentín y luego sigue el día de la Marina y luego sigue el día del Ejército y el del Compadre y el del Taco y el del Perro y el de Cristo. Bueno, pues hay días de todos, ¿no? Falta un día del perro atropellado, caray. Miren, la verdad es que no perdamos este gran humor y este este jolgorio que nos da risa a los mexicanos y a muchos latinos en general, ¿no? Que somos de sangre caliente, a diferencia de los sajones que son más más fríos, ¿no? Y es muy padre ser mexicano. Sí, tiene muchas cualidades, pero también tiene esos defectos porque no somos previsores, no somos, yo entiendo que la gente hay que cuadrado, pero a veces hay que tener un poquito de esa estrategia, un poquito de anotar, de ser ordenado más con el dinero porque pues nadie te lo regala. Bueno, yo creo que a 80 millones de mexicanos que somos clase media no nos lo regalan. Habrá gente que nació en cunas de oro, que nació con la herencia de 5, 10, 20, 50 generaciones y que Dios los bendiga, pero los demás no, nosotros no, Janet. Y recordemos algo que siempre decimos en este espacio de la mujer actual, el dinero no es un producto renovable, no salen las macetas, hay que sobarse el lomo. Y quiero dedicar estos minutos, arrancando el año, para hablar de la escalera del éxito, fíjate, esto nunca lo habíamos dicho, tal cual como lo van a escuchar. A ver. Estuve pensando, porque ya sabes que siempre me estreno en la semana y en esta ocasión en el año con la mujer actual, ¿no? Gracias. Es donde siempre abro todo lo que trabajo, mi querida Janet. Gracias a ti, gracias al público que me sigue soportando, ¿no? Y fíjate, vamos a hablar de unos escaloncitos, mi querida Janet. Primer escalón, hay que generar dinero. ¿Cómo se genera? Clase media, cambiando. Entonces, el primer escalón es cambiar. Entonces, si cambio, ya tengo dinero. 10, 20, 50 pesos, 100, 200, 500, mil dólares, etcétera. ¿Te parece? Bien. Primer escaloncito, palomita. Hay que cambiar, ¿no? Sabemos que no está tan sencillo, sabemos que hay desempleo, pero finalmente si buscamos, si buscamos, si buscamos, si buscamos, la verdad es que tú puedes ver las páginas hoy, electrónicas, todavía existen los periódicos de papel y hay muchas ofertas. No siempre acordes a mis capacidades, habilidades y a eso que requiero, pero trabajo hay. Exacto. Entonces, hay que tener trabajo para generar dinero. Sí. Punto número uno, dices, ay, qué obvio, pues sí, es muy obvio, pero luego se nos sorprende. Punto número dos, no te gastes todo lo que ganas. No te gastes todo lo que ganas. El segundo escalón de nuestra escalera del éxito es no te gastes todo lo que ganas. A ver, mi querida Yanet, tú ganas un millón de pesos al día. Ah, pues es muy fácil para ti. No, hombre, por supuesto, hacia cualquier... No, espérame. No estamos hablando, Yanet, de que ahorres un millón a la semana, porque eso no lo hace nadie, clase media, nadie. Bueno, ni siquiera lo ganas ni al año, ¿sale? Entonces, partiendo de ahí, vamos a decir, ok, saber gastar un peso, dos, cinco, diez. No, no mil, ni diez mil, ni un millón. Dos pesos, tres, cinco, diez, litera. Sale. Segundo escalón, no me gasto todo, aunque sea un pesito, no me lo gasté de lo que ingresé. Es el segundo escalón. Bien. El tercer escalón, ahorrar. Porque una vez que ya aprendí a gastar, se genera el ahorro. Ese peso, esos dos, esos cinco, es dinero que no voy a requerir para comprar leche de los niños mañana, o para la despensa de la próxima semana, ¿sale? Entonces, ya lo pongo en el cajón ahorro. Oye, pero si lo dejo en el colchón, ahí en ese cajón guardado, y se me olvida y regreso en veinticinco años, pues ya valió ahorro, porque ese billete no iba a existir, ¿no? Entonces, el siguiente escalón, el cuarto escalón, se llama inversión. Claro. Oye, pero es que para invertir solo los millonarios, ¿no es cierto? Hoy podemos invertir con un peso. El peso este que aprendí a gastar, lo puedo invertir. Con veinte, con cincuenta, con cien. De la vida real, aquí lo hemos dicho muchas veces. Y el quinto escalón, mi querida Janet, genera patrimonio. No simplemente generes kilos de más, porque eso es fácil generar, ¿no? Entre la panza chelera, ¿no? Y las bolitas de chicharrón, bueno, pues eso sí está bien fácil. Y yo tengo diente veloz, entonces, y garganta, bueno, pero resbala re bien el tequilista y la cerveza y todo esto. Está bien, qué bueno, está bien. Nada más que no lo hagas diario. Fíjate, voy a rematar con esto, ya que tenemos nuestra escalera de éxito, ¿sí? Yo me voy a poner religioso, empezando este primero de enero, este primer año de 2024. Dios quiera que nos dé mucha salud y muchas bendiciones a todas y a todas. Amén. Oye, ¿se vale pecar? Sí, sí, se vale pecar. Financieramente hablan, el tema es financiero, ¿no? Oye, Janet, ¿puedes pecar diario? No. Oye, un pecadillo, hay una carita al aire, de repente un bustito, así que diga, ching, se me fue la mano. No pasa nada. Si el pecadillo es de vez en cuando, mi querida Janet, pero si quieres pecar diario, por vida de Dios. No hay bolsillo que aguante. Claro. Entonces, propósito de este 2024, que tus pecados no sean diarios en el tema financiero. Porque si estás pecando a cada 10 minutos, pues entonces no hay dinero que aguante. No hay, no hay en clase media, cartera que aguante pecados permanentes, mi querida Janet. Vayamos a la escalera del éxito, empezando por generar dinero, no gastárselo todo, partiendo después del ahorro para una inversión y generar un patrimonio. Esta escalera del éxito solo se cumple, sí, solo sí, como decimos los matemáticos, los pecados. Los pecados, fíjate, lo voy a poner en términos religiosos, son veniales y no mortales. Porque un pecado mortal financiero te lleva a la quiebra, te lleva al endeudamiento y te lleva, además, a otras cuestiones como depresión, temas de salud física, muchas otras cosas. No, no, bueno, es algo tan grave que hay gente que o se muere enferma o decide quitarse la vida, a ese grado. Yo tengo casos, algún día platicaré terribles, mi querida Janet. Por supuesto. Hay gente que tiene insomnio, hay gente que se divorcia, hay gente que tiene pleitos por dinero, cuando son solucionables, mi querida Janet. Claro. Entonces, como ya te diste cuenta, amanecí muy filosófico este primero de enero y está bien, pecados se aceptan, nada más que no sean diario. De vez en cuando. Y que estén medidos esos pecaditos financieros para que no reviente mi cartera. Porque si no, las consecuencias, no las voy a pagar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 de enero, las voy a pagar todo 2024. Así es. ¿Te vale vivir con zozobra o andar de pecador? No, no, no. La verdad, no nos lo merecemos, si somos cuidadosos. Y así aprendemos, ¿eh? Pero ya son muchos años pasando el tiempo en la zozobra, pasando el tiempo en el tronarse los dedos, en no me alcance, en pedir préstamos. Ya ha hablado, Yanko, de lo que pasa con la gente que presta, que luego no sabe a dónde pedir el dinero prestado. Se convierte en una bola de nieve que cada día se hace más grande, más grande, más grande, hasta que te aplasta. Entonces, la escalera del éxito que propone mi querido Yanko Abundis, generar dinero, o sea, trabájale duro. No te gastes todo lo que ganas, importantísimo, ahorra, invierte y genera patrimonio. Cualquier duda, ya sabes que ahí está nuestro libro, este, el que nos acompaña todos los días y que se llama Saber Gastar. El autor lo tengo aquí, es el de la voz que está aquí a mi lado, Yanko Abundis, a quien tanto quiero. Yanko, ¿quieres decir algo? Igualmente, mi querida Janet, y ya está el segundo libro que estaremos dando la primicia, si tú me lo permites, en La Mujer Actual, que se llama Cuentos Cortos, Carceras Largas, Articulario Financiero. Me urge, mi querido Yanko, tú le pones fecha a la plática de esa presentación, que ya tengo muchas ganas de empezar a explorarlo contigo. Te mando un beso, te sigo en Reporte Índigo, te veo, te leo. Igual para aquí, nena. Y feliz año. Muchas bendiciones. Besos en casa. Gracias. Ahí está, Yanko Abundis, síganlo, yankoabundis.com. Yo me despido de esta sección, pero regreso después de un corte comercial. Sigan con nosotros, feliz año nuevo. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Que buena energía trae este nuevo año, ¿lo sienten? Bueno, es que estoy tan contenta de estar haciendo esta transmisión con todos ustedes. Y más cuando a esta hora, como lo hemos hecho desde hace ya varios años, tenemos una cita. Una cita con nuestro metabolismo. Ya saben ustedes de quién hablo, ¿verdad? Claro, de Natural Slim. De todo este concepto que creó Frank Suárez, que siempre vive en nuestro corazón, que su legado continúa. Y yo creo que de la mano de los magníficos especialistas, aquí en el programa La Mujer Actual, estamos haciendo un gran equipo. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. ¿No sabes cuánto agradezco, Yvonne Siek, que en este nuevo año siga Natural Slim en La Mujer Actual y que sigamos apoyando a tantas personas que requieren trabajar con su metabolismo? ¿Cómo estás, amiga? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Muy bien! Y contenta de seguir formando parte de este equipo. Ustedes y nosotros somos un equipo, somos parte de la familia de Natural Slim. Sabemos que cuando hablas de Frank lo haces con tanto cariño que es inevitable. Te vemos como una más de nosotros. ¡Qué lindo! Y ustedes son parte muy importante de este programa, La Mujer Actual. A mí me sorprende, siempre hacen preguntas. Este programa no es de gente pasiva, que escucha la radio. Es de gente que está escuchando y actuando. Por eso es que siempre damos el teléfono de Natural Slim, 5585-3743-42. 5585-3743-42. Oye, mi querida Ivonne, ¿cómo creció Natural Slim en 2023 y seguirá creciendo en 2024? Así es, estamos en total expansión. Crecimos mucho, tenemos ya 23 sucursales en la República y vamos por más, porque queremos cambiar el escenario de la salud de las personas. Queremos ayudar a todas las personas a que tengan salud, a que tengan calidad de vida, que tengan energía. Queremos hacer todo eso. Y lo están haciendo muy bien. Por cierto, el tema de hoy es la epigenética. A lo mejor has escuchado este término por ahí, pero yo quiero que Ivonne, que tiene esta capacidad para desglosar los temas y dárnoslo ya muy masticadito. ¿Qué es la epigenética, Ivonne Sieg? Mira, es un término que suena como muy revoltoso. Ay, epigenética, pues yo creo que tiene que ver con la genética, que es lo que heredamos de nuestros padres. Sí, efectivamente. Pero cuando hablamos de epigenética, estamos hablando del estilo de vida que la persona lleva, que afecta a la genética. Y es un tema que la verdad es súper importante que tratemos el día de hoy, porque vamos comenzando el año, justamente. Entonces, yo sé que ahorita muchas personas vienen con propósitos, vienen con metas, con todas las ganas de decir, este es mi año, ahora sí voy a hacer las cosas diferentes. Y yo quiero que tomen ese propósito y no lo dejen, porque justamente esas decisiones que el día de hoy toman en cuanto a cambiar su alimentación, en cuanto a darle importancia a la calidad de su sueño, tanto en horas como en la calidad, la profundidad de sueño de esas horas, en cuanto a la actividad física que realizan, la cantidad de agua que toman, todo esto que son decisiones, cambios de hábitos, es lo que influye en la genética. Ahora, sí, todos nacemos con un mapa genético, que es como yo le digo y lo comparo como las construcciones, que antes estaban esos planos azules, en donde se veían toda la radiografía de cómo estaba hecha esa construcción. Así nosotros tenemos un mapa azul, donde dentro de la genética heredamos las características de nuestro cuerpo, o el color de la piel, la complexión. Sí heredamos también muchos rasgos del comportamiento de nuestras células y es como un predecir cómo va a ser la vida en cuanto al organismo de la persona. Ahora, esto es una parte, digamos que esto es el 50 de ese mapa azul. El cómo nosotros tomamos las decisiones en cuanto a cómo llevamos nuestra vida y a dónde llevamos nuestro cuerpo, hacia qué límites o hacia cuáles no, es lo que influye en cómo se modifica este mapa azul. Y esto es la epigenética. Es muy importante porque hay personas que dicen, bueno, si yo tuve o yo tengo padres que desarrollaron diabetes, entonces seguramente yo en algún momento puedo desarrollar diabetes. Si mi abuela tuvo hipertensión, es muy seguro que yo pueda tener hipertensión. Si desafortunadamente tuve algún familiar que tuvo cáncer, tengo yo una alta probabilidad de desarrollar cáncer. Esto hasta un cierto grado es verdad. Sí hay una modificación en los aspectos genéticos, en cómo nuestras células se comportan. Pero el que nosotros llevemos un estilo de vida favorable en cuanto a saber lo que estamos comiendo, el impacto que eso tiene en nuestro sistema nervioso, el impacto que tiene en nuestro sistema inmunológico y cómo se comporta nuestra sangre con base en ello, juega un papel determinante. La inflamación en el cuerpo que es proveniente de esos alimentos juega otro papel muy importante. El estrés que no identificamos y por lo tanto no lo gestionamos, no lo manejamos, totalmente juega un papel determinante en esto. Entonces, el estilo de vida que nosotros decidimos llevar en cuanto a esta dieta, en cuanto a cuánta agua estoy tomando, en cuanto a estoy yo viendo cómo está mi cuerpo, le estoy prestando atención, lo estoy escuchando, es lo que determina lo que realmente va a suceder con tu cuerpo. Exacto. El hecho de que vengas con una carga hereditaria no necesariamente es una condena que se va a cumplir. Gracias por quitarnos ese peso de encima, porque además necesitamos fluir con la vida, pensar diferente, pero sobre todo actuar diferente. Yo pienso que con todo lo que ustedes nos van guiando, porque aquí NaturalSlim guía justamente ese nuevo estilo de vida que nos va a llevar, primero comprometernos. Yo me amo, yo me quiero tanto que necesito hacer que mi cuerpo funcione muy bien. Entonces, aprendo a comer, aprendo a descansar, aprendo a manejar el estrés, aprendo a hacer mis descargas pisando el pasto, haciendo conexión a tierra, tomando más agua. Total, mi estilo de vida es tan diferente que entonces empiezo a ver que mi organismo reacciona maravillosamente bien y le pongo un alto primero a esta cabecita loca que dice, ay no, pues es que así es la familia, pues es que así somos todos. Pues no, alguien tiene que hacer esas modificaciones y ojalá que seamos nosotros bien llevados de la mano de NaturalSlim. Que por cierto, en el 5585-3743-42 te puede dar mucha información, nada más mándales un WhatsApp, di que estás escuchando el programa, que quieres en este arranque de año realmente romper con los malos hábitos, empezar los nuevos buenos hábitos, guiado por, bueno, el primero, nuestro querido Frank Suárez y todos los asesores certificados en metabolismo por NaturalSlim. Recuerda que tenemos sucursales, tenemos, ¿te fijas cómo tengo la camiseta bien puesta a mi boca? Totalmente. Tenemos sucursales en Acoxpa, Coyoacán, Del Valle, Condesa, Satélite, Linda Vista, Nesahualcóyotl, Cuautitlán, Iscali, Interlomas, Metepec, Ecatepec, también en Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Yucatán y Aguascalientes. Y vamos por más en este 2024. Recuerda el teléfono 5585-3743-42 y sigan todas las transmisiones que hace mi amiga Yvonne Siek para darnos información completa, para hablar de distintos temas. El público propone muchos de ellos y tú pues le sabes muy bien a todo este tema del metabolismo y nos puedes dar conciencia, porque yo creo que eso es lo que nos falta. Si no creo que no nos cuidamos nada más porque así es, ¿no? Es que somos ignorantes y cuando ustedes nos dicen es por este camino, pues ya seríamos muy necios si no lo tomáramos, mi querida Yvonne. ¿Cómo quieres cerrar el día de hoy? Así es, justo con estas palabras que acabas de mencionar. Muchas veces no es que hagamos mal las cosas a propósito, es porque ignoramos. Eso es justamente lo que NaturalSlim da como una diferencia hacia la gente que trata. NaturalSlim es antes que todo un método de información, es un método educativo. Cuando la gente comprende, cuando se lo hacemos fácil de comprender, entonces las personas pueden generar esa conciencia y entonces pueden empezar a hacer todos esos cambios. Y recuerden que ese día es hoy. Ay, me encantó. Ese día es hoy. Hoy arranca el año 5585374342. Como siempre digo, a las primeras personas que contacten por WhatsApp pueden tener regalo del test de metabolismo, más el libro de diabetes sin problemas o el poder del metabolismo. Esta es una promoción que han estado ustedes haciendo. No sé exactamente si hoy les van a contestar, pero también lo pueden hacer mañana. Mañana 2, 2 de enero, pero qué bueno que hoy estás aquí porque hoy es el día para hacer ya realidad los sueños de mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida. Digan, cuando se pongan en contacto por WhatsApp, pueden escribir desde hoy y les van a contestar en la primera oportunidad porque son tan atentos en NaturalSlim y les van a canalizar correctamente para empezar a trabajar con ustedes. No lo dejen para después, por favor. Gracias, Ivonne Sieg, y gracias porque siempre estás en contacto con el público en tus transmisiones que haces en todas las redes sociales. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por formar parte de este equipo, de esta familia, y muy, muy feliz año a todo tu equipo y a todas las personas que forman parte de tu público. Y lo mismo para todo el equipo NaturalSlim, nuestros mejores deseos, que sigan los éxitos, que sigan creciendo, porque es mucho, mucho el público que necesita hacer estos cambios para cuidar su salud. Un beso, Ivonne. Hasta el próximo. Nos estamos viendo. Sigan aquí en La Mujer Actual. Estás en la mejor sintonía. Yanet Arceo y La Mujer Actual. Hoy me desperté contando las veces que te di. En este día uno del año 2024, este primer día que tiene tanto, por un lado, para visualizar, pero también para descansar. Es un día muy particular. Pues hoy tengo el gusto de recibir aquí en el programa La Mujer Actual a una mujer queridísima. Siempre vienen los primeros días del mes, y hoy, primer día del año, amiga mía, Sandra Corcuera en La Mujer Actual. ¡Feliz año, Sandra! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año, amiga! ¡Feliz año a todo el equipo y al auditorio! Pues estoy muy feliz porque, pues nunca me imaginé que fuera a cumplir otro año con todos ustedes, y estoy súper honrada y súper feliz. ¿Qué más puedo decir? ¡Qué rico! Bueno, yo creo, Sandra, de mi corazón, que será un muy buen año. Vamos a dedicarnos a construir un muy buen año. Tú me has sorprendido mucho, y te lo he dicho en diferentes momentos, porque has sido capaz de romper estructuras, has sido capaz de cambiar completamente lo que ya tenías así como cómodo, y de decir, nada, voy por lo que sigue, que es completamente diferente, te has cambiado de país, has hecho una serie de modificaciones, incluso en tu cuerpo, pero siempre para ser más natural, más... Eres una experiencia de vida, Sandra. ¡Qué linda! ¡Ay, guau! ¡Qué bonita! Siempre me dices unas cosas. Mira, hasta roja me puse, ¿ya ves? ¡Es que lo eres! ¡Ay, qué hermosa! Pues, mira, al final todo es aprendizaje, ya ves que yo luego soy muy clavada del autoconocimiento, de saber mis puntos fuertes, mis áreas de oportunidad, de trabajarme cada día más, de transformarme, y ya como escorpio que soy, pues yo ya estoy instalada en la transformación constante realmente, o sea, todos, pero yo pues todavía más clavada con eso, y pues el tema del cuerpo, como decías, efectivamente, o sea, a mi cuerpo le han pasado muchas cosas, le han pasado situaciones, enfermedades, como a muchos, etc., pero otras cosas me las he provocado yo sin saber, sin ser consciente, me he lastimado, me he hecho cirugías que, pues podría haber no elegido hacérmelas, hasta que luego hice la última, que ya te compartí en su día, que es la que creo que me estás comentando, que efectivamente me decidí deshacer una cirugía estética para volver a ser más yo, me quité los implantes de seno, y efectivamente dije, pues no quiero esto, no va conmigo ahorita, ya no estoy en ese lugar, y se vale decir, pues me equivoqué en su momento, o tomé una decisión que hoy en día ya no me resuena, sin culparme, porque la tomé desde ciertos momentos de vida, que así me llevaron a tomar esa lección, pero ahorita elijo otra cosa, y justo acabo de cumplir dos años que, bueno, en octubre cumplí los dos años de esa cirugía, y te digo que estoy sorprendida de que tan contenta estoy con haberme dedicado ese cuidado a mí, ¿sabes? Y fíjate que luego la gente tiene mucho miedo a las cicatrices, por ejemplo, de lo que sea, yo como llevo viviendo con cicatrices desde niña, por otras cuestiones de salud, pues la verdad nunca me han molestado, es como que bueno, pues si puedes no tenerlas, vale, pero si las tengo, al final yo siento que es como los tatuajes, son como huellas de tu existencia, de tu historia, exacto, entonces nunca me agobíe tanto por el resultado estético, digamos, sino más bien por qué estoy haciendo hoy por mí, por mi salud, por mi cuerpo, y qué es lo que más me contribuye y más resuena conmigo. Fíjate que por eso lo menciono, porque tal vez si hemos considerado que en otro tiempo no éramos valientes para tomar ese tipo de decisiones, que lo hagamos, porque uno se siente muy bien, cuando dice rompí aquello que yo pensé que no podría vivir sin, y nada, no pasa nada, y te sientes muy bien contigo, Sandra, ¿por qué no pensar que este puede ser el año para ir por lo que vale para cada uno de nosotros? Exacto, ese debería ser nuestro objetivo, no solo los años nuevos, sino todos los días, elegir por mí, siempre, todos los días, y creo que hay mucha confusión con, ay, es que eso es muy egoísta, es que si no estás bien tú, no pueden estar bien los que están contigo, ni tampoco le estás contribuyendo ni a la vida, ni al mundo, ni al planeta, entonces, yo siempre recuerdo, cuando ustedes estén en esa dicotomía de, si estoy siendo egoísta o no, piensen en cuando estamos en un avión, ¿qué te dicen? Primero te pones tú la mascarilla de oxígeno, y luego ayudas al de al lado, porque si no, no se puede, pues esto es así, estando todos hechos un trapo, no vamos a hacer contribución para nadie, y muchas veces, muchas de las cosas que sufrimos, desde estar mal con mi vida, con lo que hago, con quién estoy, con la carrera que elegí, con mi trabajo, o incluso a nivel físico, o sea, enfermedades incluso, tienen que ver con traicionarnos a nosotros mismos, con elegir a alguien más, sobre mi propio deseo, mi propia voluntad, o lo que es bueno para mí, y eso no creo que sea un acto de bondad, porque no puedes ser más bueno con alguien más, mientras estás siendo malo contigo. Ándale, ese tema de las lealtades, eso es, y entonces eres leal con el otro, pero lo estás, estás siendo desleal contigo, exacto, cuánto hay que trabajar todo eso, me encanta Sandra, porque mira, yo te presento siempre como locutora, cantautora, cantautora, pero también esta parte como terapeuta holística, es ahí donde está este encuentro conmigo, pero también con alguien que me puede ayudar, a entender en qué momento de mi vida estoy, para favorecer ese cambio, y tú lo haces muy bien con mucha gente. Es que eso está muy fuerte amiga, porque el otro día justo me escribía una chava, y yo comparto mucho, mucho contenido gratuito de todo, y bueno, esta chava me decía, estoy en una relación muy tóxica, conmigo misma, y ya pasó a ser destructiva, o sea, ella es consciente que se está lastimando, pero ahí quedó, entonces a mí me causó mucho impacto, y yo lo que les dije en mis redes, a ella y a todos, es, oigan, no tienen que hacer esto solos, no tienen que transitar por unas situaciones tan difíciles, porque a veces de verdad, la frasecita que deberíamos borrar totalmente en nuestra mente, el échale ganas, porque tú no le puedes decir échale ganas a alguien que la está pasando mal, y que ya no tiene herramientas, ni sostén, ni ganas de vivir, no sirve el echarle ganas, al contrario, no le estás haciendo un bien, lo que podemos hacer es, ¿en qué te ayudo? y muchas veces ni siquiera se van a dejar ayudar, entonces para eso están los expertos, para que puedan estar ahí, acompañar, sugerir, cuidar a veces, porque hay veces que necesitamos que alguien esté con el ojito, según qué nivel de peligrosidad para nuestra salud tengamos, porque sí hay muchos casos peligrosos, que no podemos descuidar, y hacer como que eso no está pasando, o sea, no atender la salud mental, no va a hacer que eso desaparezca, al contrario, entonces me encantaría que la gente ya transformara esa creencia de, es que si voy al psicólogo, o si voy a terapia, estoy loco, primero, qué maravilla que todos estuviéramos locos, porque eso es la vida, y así la disfrutaríamos mucho más, o sea, qué significado le quieres dar a la palabra locura, y por otro lado, si estás pasando por un momento difícil, ¿para qué hay gente que te puede ayudar? Pues para echar mano de esas personas, y que tú no lo tengas que transitar solo, que puedas ayudarte de alguien que sepa por dónde estás pasando, y te pueda dar herramientas para que tú lo resuelvas, pero al principio te tienen que enseñar, claro, la decisión finalmente la voy a tomar yo, pero informada, con conocimiento, por eso me encanta todo esto que haces con el tarot, bueno, a mí me fascina este tarot terapéutico, es de gran ayuda para mucha gente, oye, y cómo has echado las cartas para el 2024, ¿has visto algo o qué onda? ¿Qué vamos a hacer hoy Sandra? Pues yo siempre me espero a lanzar el pistoletazo de salida que le decimos en España contigo, y después hago el resto de cosas, entonces ahorita, claro, claro, para que tú tengas siempre la primicia, entonces, ahorita vamos a ver cómo viene el mes de enero, y luego ya si quieres nos inventamos otras cosas, para ver cómo viene todo el año, y nos vamos a lo específico, pero primero, ¿qué tienen los signos que saber de la energía disponible para aprovechar cómo viene el mes de enero? Aries. Aries, tenemos el diablo y el ocho de espadas, nadie se me asuste, porque fíjate, aquí, como lo estoy percibiendo para ti, Aries, es que es momento de volverte ambiciosa, y de decir, ¿sabes qué? yo quiero esos objetivos y voy a trabajar por ellos, porque hay una amenaza ahí mental de que te estés boicoteando durante este mes, porque tal vez el año pasado no lo hayas cerrado como tú has querido, y es como, no, esto no va a funcionar, no, ya le eché demasiadas ganas, como decíamos, y no jaló, no, mejor ya no le hago, no, no, aquí no estamos abandonando objetivos, ni estamos tirando la toalla de nada, por eso viene la energía del diablo a decirte, pilas, pilas, y seguimos trabajando por lo que queremos, y te inyecta esa energía de, si no es por este camino, es por otro, pero yo de que lo consigo, lo consigo, así que estate al pendiente de cuando sean estas ideas que se te quieren bloquear, no hacerles caso, y meterte en la energía del crear, porque es una energía muy creativa para que busques alternativas para salirte con la tuya, Aries. Tauro. Tauro, tenemos la luna y el 10 de bastos, y aquí Tauro, estaría muy bueno que empezaras a soltar, lo que ya empezaste a soltar a finales del año pasado, porque todavía hay como paquetitos de cargas que andas arrastrando, pero mira, ya nos comimos las uvas, ya brindamos con cava, etcétera, etcétera, ya es hora de que lo sueltes, a lo mejor te va a llevar un poquito, porque tú eres aferrado Tauro, yo te conozco, pero no pasa nada, eso ya vamos dejándolo poco a poco, para que puedas abrir el ciclo real, real este mes de enero, y que digas, ok, ya lo que antes resultaba una carga para mí, elijo no seguirla trayendo para este 2024, y le pese a quien le pese, como decíamos antes, tienes que ver por ti, Tauro, cuidarte tú, cuidar tus emociones, y no estar cargando broncas, o responsabilidades de alguien más, por mucho que los quieras, que sí, lo haces con buena voluntad, pero no te contribuye. Cierto, bueno, creo que me tengo que ir al corte comercial, regresando, porque hoy, hoy nos dio por la guaguara, en este día primero del año, con Sandra Corcuera, y ya después vendremos con Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, y todos los signos del Zodíaco, en el siguiente bloque, quédense con nosotros, esto es un precioso tarot terapéutico, que este no lo encuentras en cualquier lado, con Sandra Corcuera, aprovecho para dar tu teléfono, 5577-53996, ahí está Sandra Corcuera, regresamos. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo, y la mujer actual, figura pública, y entérate de todo lo que pasa, antes, durante, y después del programa. Un día más, es un día menos, y logras despertar. Seguimos con nuestra queridísima Sandra Corcuera, de las cosas más bonitas que han pasado en la vida, escuchar a Sandra, ver a Sandra, aprender de Sandra Corcuera, hoy está aquí como terapeuta holística, como todos los meses, con este tarot terapéutico del mes de enero, ya que hoy es día uno, mi Sandra querida, nos quedamos con Tauro, entonces, ¿ya nos podemos ir a Géminis? Ya, vámonos con Géminis, para que nos diga, cómo está la energía, la templanza, y el tres de oros, pues fíjate Géminis, para este mes de enero, vas a empezar el año, por un lado, haciendo planes, haciendo planes de, dónde más me puedo divertir, con mi trabajo, porque aquí veo la diversión, con quién me puedo juntar, asociar, tal vez emprender nuevos caminos, y no te quieras comer todo el pastel, el primer día, esto va a ser, pasito a pasito, como decía por ahí Luis Fonsi, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí la cosa es que confíes, en lo que se te está presentando, es posible que lleguen oportunidades, que a lo mejor tú ni las habías planeado, entonces, sopésalas, ve qué tanto te conviene, y si ves que sí, que te divierte, que te gusta, que puede traerte dinerito, vámonos con eso, y con calmita. Buenísimo, Cáncer, Cáncer, tenemos la estrella, y el seis de oros, entonces, fíjate Cáncer, qué bonito, porque de lo que nos está hablando, es de un nuevo ciclo para ti, donde ya es hora, de ocuparte, más de ti, que todo lo que te preocupas, del resto, entonces, aquí el seis de oros, nos dice, está muy bien ayudar, y está muy bien estar siempre, pues con poniéndole el hombro, a los que de repente la padecen, pero aquí es importante, que tengas también, esa sensación de, estoy siendo justa conmigo, entonces, es una nueva etapa, para que tú, te voltees a ver, te consideres, veas dónde están, tus prioridades también, y te des el permiso, por qué no, de disfrutar de maneras distintas, y darte tus lujos también, y divertirte, y demás, y eso no quiere decir, que no vayas a estar, ayudando o disponible para otros, pero, vuélvete tu prioridad, Cáncer. Eso. Leo, Leo, tenemos la torre, y el nueve de oros, bueno, Leo, fíjate, aquí lo que siento, es que va a ser un buen momento, todo este mes, para que revises, dónde puede ser un buen negocio, un buen lugar, para que puedas, digamos, que conseguir más cosas materiales, y para eso, va a ser bueno, que hagas una limpieza, de otras cosas, que ya no te están contribuyendo tanto, digamos, que para que entre una nueva oportunidad, de flujos financieros, por llamarlo así, vas a tener que dejar otros lugares, que a lo mejor no es que te vaya mal, pero tampoco ya estás ganando tanto, sabes, como cuando dejas un trabajo, que sabes que ya tocaste techo, y que si no te sales de ahí, no vas a crecer, pues haz de cuenta, entonces, revisa, que es hora de soltar, porque ya no está jalando por ahí, y que puedas crear, tus flujos financieros, por otro lado, que sean incluso, pues más, más de crecimiento para ti, y más agradables. Eso es. Virgo. Virgo, el mago, y el siete de espadas, bueno Virgo, pues qué cantidad de creatividad, y de ganas de comer del mundo, que tienes en este primer mes del año, porque fíjate que, sí está la energía muy abierta, para que puedas iniciar, esos nuevos proyectos, pasos, para que te pongas muy artista, y si es el momento, en el que quieres lanzar, quién sabe, algo que tenga que ver con tu arte, hazlo, lo que sí te diría, es que te fijes con quién te juntas, porque no sea que alguien se quiera quedar tus créditos, entonces eso llévalo a cualquier tema, así que cuidadín con los ladrones de energía, o con los que se quieran aprovechar de tu talento, cuidadito. Exacto, está buenísimo ese consejo. Libra. Libra, tenemos el colgado y el rey de bastos, entonces para este mes de enero, va a ser buena idea, que antes de tomar acción, y digamos que, dar pasos drásticos, tipo, me compro una casa, empiezo este trabajo, suelto tal cosa, que si te la pienses bien, o sea, no seas reactiva este mes, Libra, porque si, si tú ya estás más del lado de la duda, pues ahorita, para que te quites la duda, va a ser bueno que medites, que te lo plantees, que no sea algo que quieras decidir rápido, o sea, de verdad, antes de tomar un paso importante este mes, si sopesalo, y cuando ya lo tengas claro, ahí sí que ve por todas. Bien, Scorpio. Scorpio, mira qué bonito, el dos de copas y el juicio, bueno Scorpio, esta es una invitación, a que te comprometas todavía más, en cualquier relación importante, que tengas en estos momentos, si tienes pareja, pues vámonos al siguiente nivel, o si tienes relaciones importantes, con tu familia, con grandes amigos, incluso puede ser también, con tus socios de negocio, pero que sean personas importantes para ti, aquí hay que tener claro, el vínculo de compromiso, esto quiere decir, que las dos partes tienen que saber, dónde están metidas, y estar de acuerdo, y por supuesto, cumplir lo que han llegado, a poner sobre la mesa, entonces, si estás manteniendo este acuerdo, y si estás queriendo ir a más, la energía está puesta, para que la cosa florezca, por ahí, si hay relaciones de noviazgos, pues quién sabe, un matrimonio, unirse a vivir juntos, un bebé, en fin, todas esas cosas, bien, Sagitario, si me cae algo de eso, mira la Sandra, está lanzando mensajes, al universo, yo lo dejo caer, a ver quién lo toma, muy bien, Sagitario, tenemos la justicia, y el ocho de copas, entonces, Sagitario, si tienes temas legales, o papeleos, contratos, cosas que han estado atoradas, el final del año pasado, puede que este primer mes, ya sea un momento, donde se empiezan a agilizar, donde a lo mejor, te pidan algún, alguna firma más, o pagar alguna tasa, o quién sabe, cosas de papeleo, que son un poco rollo, pero que pueden ser buenas, ya para terminar ese trámite, y importante, revisa, si tú puedes hacer algo más, para que eso ya se resuelva, qué puedes tú soltar, o a qué te puedes dejar, de aferrar, para que esos trámites, puedan ser más ligeros, aquí cuentan, contratos de todo tipo, o compromisos, que tengan que ver, con cosas legales, herencias, etcétera, entonces, revisa a ver, que puedes soltar, o que puedes tú poner, de tu lado, para que esto se resuelva antes, ¿vale? Capri, Capricornio, Capricornio, tenemos el loco, y el dos de oros, fíjate, pues Capricornio, diría que te tomes, o en las vacaciones, un poquito más, que los demás, porque tú, pues tuviste un final, de año muy intenso, ante la intensidad, del trabajo sobre todo, pero el loco, te está invitando, a que te relajes, un poquitito, que te tomes unos días, más que los demás, o por lo menos, que le bajes un poquito, a tu ritmo, en este mes de enero, porque pues ya, le chambeaste bastante, y aparte, sigues teniendo cosas, entre manos, y siguen apareciendo, nuevas oportunidades, que a lo mejor, te van a hacer, o bien reorganizar, tus tiempos, para que alcances a todo, o hacerte elegir, entre dos proyectos, o más, que pueden parecer, muy golosos, y tú vas a sopesar, si te quieres ir con todos, y organizarte, o a lo mejor, tener un poquito más, de tiempo libre para ti, y seleccionar el que más, te interese, entonces ahí, que la diversión, siempre sea, el punto clave, para tomar esas decisiones, me encanta, eso me gusta, Acuario, Acuario, los enamorados, y la reina de copas, guau, Acuario, bueno, si estás buscando, alguna relación, pues puede ser un buen mes, para que aparezca, esa persona interesante, pero como tú, pues tienes tu forma, de ver la vida, digamos, muy peculiar, y particular, aquí sería interesante, que le comuniques, a la persona en cuestión, si no es de pareja, pues también, a tus personas más cercanas, cómo te gusta a ti, vivir las relaciones, o esta relación en concreto, porque si veo, que va a ser importante, que tú te sientas, muy comprendida, que te sientas, muy apapachada, en cualquier relación, que tengas durante este mes, entonces para eso, hay que comunicarlo, porque el otro, aunque queramos, no es adivino, entonces ahí, te va a funcionar bastante, tener una bonita comunicación, y dejarte ir, cuando llegue el flechazo, o llegue el amor, o llegue el vínculo especial, que bonito, y terminamos con Pisces, Pisces, tenemos la muerte, y el as de oros, y Pisces, fíjate, esto está interesante, porque la muerte siempre es un cierre de ciclo importante, y soltar cosas que ya no nos están contribuyendo, hagan de cuenta, que como en las plantitas, al que le gusten las plantas, saben que, cuando se están poniendo pochas las hojas, y se están medio muriendo, es mejor cortarlas, porque le está quitando energía, a las hojitas que están saliendo nuevas, les quita alimento, aquí la muerte hace lo mismo, quita lo que no nos está contribuyendo, para que nos podamos centrar en estos nuevos proyectos, que sale con el as de oros, entonces mira a ver cuáles son las hojitas pochas, que tiene tu planta, tú sabrás cuál es tu planta, quítalas del medio, para que puedas surgir las hojitas nuevas, y puedas florecer en este enero dos mil veinticuatro, Pistis. Ay amiga querida, creo que pinta muy bien este año nuevo, después de escucharte, me quedo todavía con más sabor, de lo que puedo yo ir condimentando, porque pues depende mucho de mí, yo sé que hay aspectos, hay cosas, pero, pero a qué me comprometo, qué quiero hacer, tú qué sientes mi querida, independientemente del tarot y todo eso, cómo sientes la vibración de este veinticuatro. ¿Sabes qué? Algo que has dicho que me hace súper interesante y valioso, muchas veces vamos a pensar que afuera está la responsabilidad, yo siento que todo depende siempre de mí, pero obviamente si cae un rayo, si hay un temblor, si viene algo que no lo estoy yo motivando, dices ok, eso yo no lo motive, de acuerdo, pero yo sí tengo el poder de decidir cómo me lo tomo, si lo voy a ver con el vaso medio lleno o medio vacío, entonces así tú no puedas controlar las cosas externas, si puedes elegir cómo te quieres sentir tú al respecto, porque no van a dejar de suceder cosas difíciles en nuestras vidas, pero yo puedo elegir cómo me lo voy a tomar, y puedo tener herramientas para que ese camino, en lo que elijo verlo de otra forma, no me consuma. Entonces yo para este año les quiero regalar dos frases importantísimas, que mueven mucha energía y una es qué más es posible y la otra es cómo puede mejorar esto, son herramientas de Access Consciousness, les juro que esto funciona y por favor no las olviden en cualquier momento de su vida, sea difícil o fácil, ustedes apliquen y van a abrir el espacio, van a abrir oportunidades, van a mover moléculas y van a ser los reyes del manejo de la energía y de la conciencia. Mira qué forma de rematar, porque todo esto de las barras de Access también lo maneja muy bien Sandra Corcuera, fíjense cuántas posibilidades encontramos en una sola persona bien preparada, y todas las herramientas y todos los apoyos que nos puede dar, todo es cuestión de que ya la empieces a buscar, márcale, ella por WhatsApp te va a contestar también en el 557-753-9096, y tus redes sociales Sandra. Arroba Sandra Corcuera y arroba Sandra Corcuera Tarot. ¡Feliz año amiga! ¡Feliz año! ¡Besos a todos! ¡Eso! ¡Me encantó verte! Bueno pues, nos vamos a la pausa, regresamos con más de La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos juntos. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790 La vida es como un volcán del que emana alegría Arriba corazones en este año nuevo, hoy Rafael Perrín, que por cierto como siempre, anoche me marcó en lo que nos estábamos comiendo las uvas, y ahí está el RIN Rafael Perrín diciendo ¡Feliz Año Nuevo! ¡Arceo! A ver, di dos veces mi apellido rápido. Perrín, 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 Perrín. Bueno, sí, bueno. Ese era RIN, 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 RIN. Sí, sí, no, pues es que, mira, hay cosas que para mí son tradiciones de amor. Todos tenemos fechas importantes, hoy es una fecha importante, estamos empezando un año nuevo. Felicidades a todos primero que nada. Aquí estamos, gracias a Dios, Dios es grande en su gran misericordia, nos mantiene aquí, nos mantiene vivos, disfrutando, viviendo con angustias, problemas, emociones, llantos, alegrías, tristeza, todo lo que significa la palabra vivir, salud, enfermedad, pobreza, dinero, riqueza, angustia, hambre, sed, trabajo, dolor, gripe, emoción, alegría, risa, todo lo que significa vivir, todas las cosas que vivimos el año que acaba de terminar, todas las cosas que vamos a vivir este año hasta donde Dios nos dé permiso y ojalá sea mucho, mucho permiso. Todo eso nos hace estar sanos, estar vivos, estar coherentes. Si te duele algo es que tienes la capacidad de sentir, si te angustia algo es que tienes la capacidad de pensar. Tenemos muchas fuerzas ocultas que están escondidas detrás de sentimientos negativos que son los que nos hacen valorar las cosas que tenemos. Es muy curioso, si nunca hubieras estado sano, pues no sabrías lo que es estar enfermo. Si nunca hubieras sido pobre, no sabrías lo que es tener dinero. Si nunca has tenido hambre, no sabes lo que es comer. Entonces, es importante el que nos demos cuenta que está este equilibrio que se llama vivir, que por eso es B-I-B-I, ¿verdad? Porque son dos sílabas iguales. Es albergar lo bueno y lo malo y eso es lo que tenemos todos los años. Cosas muy, muy buenas, cosas muy, muy malas. Pero realmente, a mí me dio la lección de vida el pediatra, el doctor Salas, el pediatra de Daphne, cuando era muy chiquita, que una vez estaba llorando, Daphne, y le hablaba yo, doctor, es que está llorando la niña. Me dice, a ver, ¿está usted preocupado porque llora la niña o está usted preocupado porque la niña se ve mal? No, no, doctor, está llorando. Bueno, va a haber un momento en que usted va a identificar sus llantos, que unos llantos son de hambre, otros es de que se hizo pipí, otros de que le duele algo, y usted va a empezar a identificar los llantos, pero para su tranquilidad. ¿Cuánto tiempo está llorando la niña? No, pues llora como cinco minutos. ¿Y cuántos minutos tiene un día? Entonces, ¿por qué se mortifica por esos cinco minutos si los restos del tiempo está la niña bien? Si la niña llorara todo el día y estuviera con temperato, bueno, pues hay que atender, pero hasta la misma temperatura, me dice el doctor, no es una enfermedad. La temperatura es el indicio de que algo está mal y que el cuerpo está reaccionando, y si tiene temperaturas es que están actuando las defensas en contra de eso. Ya veremos dos días después de que está enferma. Hay que observar. Pero cuando tiene temperatura, lo único que hay que hacer es controlar que no llegue a un punto alto, pero eso no es enfermedad. Todas esas cosas que uno no sabe, yo la tomé en aplicación hacia lo que es la vida, hacia lo que es vivir, a lo que nosotros sentimos. Y es que realmente cuando algo nos falla, por ejemplo, cuando se va la luz, decimos, se fue la luz. Pero cuando llegamos nunca decimos, hay luz. Exacto. ¿Por qué? Porque la luz es lo normal, que haya luz es lo normal. Pero si se va la luz, todos decimos, se fue la luz. Pero nunca entramos, hay luz. Es lo mismo la vida. Cuando tenemos salud, felicidad, cuando estamos tranquilos, cuando estamos contentos, no nos damos cuenta que hay luz en la casa. Pero basta que haya un problemita, por pequeño que sea, para que se vaya la luz. Y entonces creamos una necesidad de corregir, a correr a la caja de fusibles para que haya luz. Cuando muchas veces lo único que tenemos es que esperar un poco. a que a veces la vida nos pase facturas. Yo siempre he dicho que cuando la vida te pasa facturas, hay que pagarlas con gusto. Porque siempre tienes cómo pagarlas. Siempre. Hasta en la muerte. Hasta en la muerte de un ser querido, que es quizá la factura más larga y más costosa que tenemos que pagar. Pero al mismo tiempo, se encarga que esa factura que pagaste con tanto dolor, poco a poco se vuelve en la factura de un recuerdo maravilloso. y que digas qué bueno que pagué esta factura porque ahora puedo recordar a mi papá, ahora puedo recordar a mi mamá, ahora puedo recordar a mis hermanos, los puedo recordar con amor, con tantas cosas maravillosas que sí vivimos, tantas cosas de experiencias tan lindas que tuvimos y que prácticamente desaparecen ante un hecho negativo como es la muerte, como es la enfermedad, o como es la pobreza. Entonces no te preocupes cuando se vaya la luz que en este 2024 ojalá se te vaya la luz muchas veces porque va a regresar y mientras más se vaya la luz más te vas a dar cuenta de las bendiciones que tenemos cuando la luz está prendida y acuérdate que en la oscuridad más terrible, la oscuridad más fuerte cuando de veras todo es negro y no hay nada que hacer si tú abres tus ojos te acostumbras a la oscuridad y vas a poder ver en la oscuridad. Dale tiempo al tiempo, el tiempo se va a encargar. No quiere decir que estés sentado esperando que pasen las cosas, hay que hacer que pasen las cosas. Sí tienes que salir a trabajar, sí tienes que salir a vivir, sí tienes que salir a realizar tus sueños. No me va a tocar el teléfono o la puerta de Steven Spielberg para decirme señor Perrín quiero que actúe en mi película. No, eso no va a pasar nunca. Pero tú sí te puedes transformar en un Steven Spielberg como Guillermo del Toro o como González Iñárritu que pueden hacer películas extraordinarias, ¿no? Sí. Y tú eres el creador porque estás esperando a que te llamen para un trabajo cuando tú tienes la capacidad de generar tantos tantos trabajos y que además los grandes inventos Yanete y tú lo sabes muy bien los grandes descubrimientos las grandes artesanías las grandes obras de arte surgen en los momentos de mayor crisis de los seres humanos. Cierto, cierto, totalmente cierto. Cuando más mal estás es cuando más puedes crear. Es cierto. Entonces, no te preocupes amigo ahorita porque en estas épocas de año nuevo mucha gente está en depresión mucha gente está diciendo ay, otra vez vamos a hacer los propósitos del 2024 que son los que dejé del 23 y que prometí hacer en el 21, ¿no? Entonces, es el momento este inicio de año para ¿cómo se llama? cuando vuelves a apagas el celular y lo vuelves a aprender que lo Reseteas Lo reseteas Es un buen momento para resetearnos no apagarnos resetearnos Arroja todo lo que ya no te sirvió échalo para afuera es una buena excusa este primero de enero Sí Échalo para afuera y quédate con lo que sí te sirvió que tu memoria tu disco duro conserve lo que sí te sirvió y conste que eso no forzosamente tiene que ser lo bueno también lo malo También puedes aprender del error que cometiste para que ya no lo cometas este año Por eso yo le quitaría la etiqueta de bueno o malo porque finalmente cuando metemos esas etiquetas nos como que nos dañamos en cambio circunstancias que ocurrieron algunas me hicieron sonreír otras me dolieron aquí en el corazón pero todas al final de cuentas Rafa tienen un signo de más No le restó a tu vida si le sumó siempre Correcto y es que Daewoo el coreano acuérdate que dice que para sumar hay que restar Sí ¿No? O sea si yo tengo 10 pesos y quiero tener 20 pues tengo que invertir a lo mejor 6 Claro y en ese momento voy a tener 4 Claro ¿Verdad? Pero pues ya lo voy a tener 20 lo mismo es en la vida yo espero que este año cometamos muchos errores porque eso quiere decir que estamos viviendo que estamos cambiando nosotros mismos y como te dije si tú cambias empieza a cambiar el mundo y eso es un efecto mariposa Sí Interminable Y quiere decir que estás haciendo que estás haciendo no dejando que las cosas sucedan solamente se equivocan aquellos que están haciendo cosas si tú nada más observas a los que se equivocan porque tú no haces nada pues si te la pasas criticando poniendo ahí el dedo acusador juzgando pues no por ahí Acabas de decir una cosa importantísima el que critica es el que no hace No hace El que critica es el que no hace y por eso critica Claro Porque no hace Los que estamos haciendo no tenemos tiempo para criticar ¿A qué hora? Yo no tengo tiempo para saber si la obra de Juan Torres es buena o es mala no tengo tiempo porque no tengo ni tiempo de irla a ver Exacto Yo no sé si la hija de Lucerito actúa bien yo no sé si porque no la conozco no tengo el gusto conozco a su mamá y la admiro y a su papá y se me hace mejor cantante que en México pero ella no la conozco entonces no puedo opinar hasta no verla Así es En el momento en que la vea pues ya podré decirlo pero desgraciadamente la gente que hace radio es la gente que menos oye el radio porque está haciendo radio cuando todos están oyendo el radio La gente que hace teatro pues no puede ir al teatro porque está haciendo teatro cuando todos van al teatro Sí Entonces es como un círculo muy curioso pero lo que sí te digo es que tenemos que correr tenemos que comenzar el año corriendo Sí Corre hacia tus seres queridos corre hacia tu trabajo a lo que te emociona hacia la realización de tus sueños pero tenemos que tener prisa porque no sabemos cuánto tiempo nos queda Exacto Entonces ¿Para qué esperar? Hoy es el momento de empezar a correr a lograr tus cosas y yo te garantizo así te lo firmo que por mucho que te caigas por mucho que tropieces vas a lograr cosas que ni te imaginas porque tenemos la capacidad de realizar todo aquello que soñamos, Janet Sí Y esa es una bendición Siempre y cuando no permitas que entren los matasueños y que les abras la puerta y les des permiso de que lleguen ahí con el insecticida ¿Verdad? Aquí se acabó tu sueño No, 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 no Porque muchas veces esos matasueños son los más cercanos a uno Aguas Pero uno les da permiso de entrar o de no entrar Claro Y muchas veces no son malintencionados No, no, no No Pero te matan el sueño A lo mejor tú quieres ser luchador por decir algo trapecista o beisbolista y tu papá te dice con toda la razón hijo eso va a ser muy complicado Es peligroso mejor estudia Mira yo tengo un negocio Sí, o tengo un taller Mejor ayúdame en el taller Es la broma Y te voy a heredar el taller Pero si no es tu pasión O yo soy médico Mejor estudia medicina Yo te ayudo Tengo contacto Ah, como la película Emociones Que de eso Ya la vi ¿Cómo se llama? Elementos ¿Ya la viste? Elementos Una belleza Esa película es una belleza Y de eso trata justamente Claro Porque pues ella quiere hacer lo que su papá quiere que ella haga ¿No? Ella quiere realmente Pues sí Ser la fortaleza del papá para que el papá se pueda retirar y que Pero no No La tienen que ver Si no la han visto Vean Le regálensela hoy Incluyente Incluyente además que ahora está muy de moda Sí, sí, sí Totalmente Nos tenemos que ir a una pausa Rafael Perri Vámonos Pausa Arriba corazones Arriba Un beso a todos Y ahorita regresamos Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y La Mujer Actual La revista familiar de la radio por excelencia Arriba corazones Seguimos aquí en La Mujer Actual con Rafael Perri en este día primero del año 2024 en este día 1 de enero en este día en el que pues sí desveladones muchos algunos apenas abrieron el ojito está bien está bien se vale otros ¿no? otros sí se tuvieron que levantar temprano para ir a trabajar yo pienso en la gente que trabajó anoche en un restaurante para que celebráramos el fin de año y ya están ahora poniendo todo porque al rato llegaremos otra vez a los restaurantes antes se cerraba todo el primero de enero era muerto ahora ya no Rafa ahora no oiga yo doy función hoy eso hoy primero de enero a las ocho y media de la noche desde hace ya aproximadamente 15 años sí nos dimos cuenta de que dando función el primero de enero no va mucha gente si va gente si vale la pena pero es como un rendirle homenaje al año de que va a ser un año en que vamos a empezar pues como tú estás haciéndolo ahorita en el programa vamos a empezar trabajando vamos a empezar trabajando y eso nos va a generar un año de trabajo y lo hemos hecho te repito con la dama pues desde hace ya además pues estamos ya a un mes el próximo 17 de febrero de celebrar los 30 años de la dama de negra qué cosa más no no es una cosa increíble 30 años yo sé yo sé que comparado con tu programa no es nada pero a nivel teatral 30 años es un friego perdón la palabra pero es muchísimo tiempo muchísimo qué alegría Rafa todavía no sé ni cómo lo vamos a festejar obviamente estamos preparando una cosa especial porque pues esto es histórico a nivel a nivel continente americano no hay ninguna obra en todo el continente americano que lleve 30 años sin interrumpidos ni en Broadway ninguna con más funciones sí sí porque acuérdate que la dama de negra da 4 funciones a la semana viernes, sábado y domingo ya hay obras en Estados Unidos que dan funciones todos los días ¿no? pero bueno 8 mil funciones 30 años ininterrumpidos pues es un hecho histórico en este país y que vamos a festejar en este 2024 porque acuérdate que el 17 de febrero de 1994 don Germán Robles Pati Perrín tu servidor con la producción de Antonio Calvo y Carlos Bracho y al llegar a nuestras 100 representaciones nuestra madrina Yaneta Arceo junto con Angélica María ¿te acuerdas? las Angélicas con las Angélicas las tres Angélicas Angélica Ortiz que en gloria de Dios esté y Angélica Vale y Angélica María no hicieron favor de develar y yo me acuerdo mucho que yo estaba en el baño no es cierto no sé si fuiste tú o alguien me contó yo que estaba en el baño Angélica Ortiz que en paz descanse y Angélica María y que dijeron bueno don Germán ya sabíamos en el intermedio pero el otro muchacho ¿quién es? que bien actúa y yo me acuerdo que ese fue el primer halago que yo recibí con la dama de negro y me sentí muy importante de que Angélica Ortiz que era una de las grandes productoras de teatro este pues se había fijado en mi en mi trabajo ¿no? y un poquito después Fela Fadregas pues viendo la dama de negro me hace el favor de invitarme a pues a dirigir lo que lo que haría después tantas es que es tantos años es tanta historia la que hay ahí ¿verdad? algún día me animaré a lo mejor a hacer un libro porque puede ser interesante de pues cómo qué ha pasado en 30 años con una obra de teatro pero bueno muy emocionado y entonces hoy a las 8 y media ahí estaré yo primero Dios dando función de la dama de negro iniciando nuestro nuestro camino hacia los 30 años ya al mes y medio qué bueno que sigues así Rafa con esa tradición de función el día uno yo le quitaría lo de la pena porque dijiste y vale la pena pues no, no hay pena vale lo que uno paga por un boleto porque pues pena cual ninguna uno va a disfrutar de una puesta en escena extraordinaria en donde sí hay mucho susto en donde llegas a tu casa y lo primero que haces es ir a abrazar a tus hijos en donde no, no es que ocurren muchas cosas en nuestra mente empieza uno a trabajar el texto ya con mucha imaginación después de lo que acaba de vivir en fin es algo que vale vale y muchísimo claro que lo que cuesta el boleto es nada es una inversión para pasar un grato momento de una obra que lleva casi 30 años en cartelera y usted va a ver por qué y que si la vuelven a ver ojalá la vuelvas a ver después de la pandemia hicimos un ajuste muy importante con la obra y ahora es mucho más terrorífica gusta mucho más más compacta la hicimos en un solo acto entonces este va muy rápida y bueno las maravillosas actuaciones porque honor a quien honor merece el maestro Odiseo Vichir el maestro Alejandro Tomasi Ernesto D'Alessio Benjamín Rivero Luis Fernando Zárate este pues son actores que junto conmigo han estado ahí mis damitas de negro por supuesto Patti Perrin a quien amo mi hermana preciosa Gaby Palacios pues que qué quieres que te diga y Alessandra Goña una gran actriz que descubrí en Infierno en el montaje de Infierno que también lo seguimos presentando en el teatro Enrique Elizalde este pues bueno verdaderamente son los soldados del soldados no de guerra sino soldados de pegados de soldados a la dama de negro y que junto con la producción de Toño y de Carlos pues seguimos haciendo historia y estoy muy feliz estoy muy feliz porque pues son las matemáticas y este año 2024 también deseo que sea un año matemático para ustedes así que suma todo tipo de placeres resta cualquier tipo de dolor multiplica por mil la felicidad y divide el amor entre todos tus seres queridos la vida nos ha regalado un año más Janet Dios nos da la oportunidad de volver a abrazarnos de tomar las uvas anoche recordar a los que ya no estuvieron con nosotros el año pasado se fueron muchos muy queridos amigos este que pues que ya tomaron la decisión de estar mejor que todos nosotros y que Diosito los llamó oye Rafa no te suena como que a es como que eso debería ser un ejercicio diario porque finalmente hoy estamos abriendo el año el cuaderno nuevo pero todos los días es esa oportunidad si abrimos los ojos todos los días tenemos esa misma grandiosa oportunidad todos los días y cuando nos vamos a dormir decimos bueno pues hoy es el cierre como fue anoche el del año pues bueno el cierre de todas las horas que viví hoy ojalá que estuviéramos más conscientes Rafa para hacer de cada día un inicio grande estelar maravilloso y un cierre también en donde digas híjole pues aquí la pasé bien palomita acá me equivoqué pero creo que lo puedo mejorar si mañana me da Dios la oportunidad de volver a a escena es que tienes toda la razón no necesitas de una fecha ni de una edad para proponerte otro objetivo o para soñar un nuevo sueño o sea no no hay reloj para eso es que el día que entendamos que que no es el destino no es la meta sino el viaje lo que disfrutamos ¿no? o sea lo que estamos haciendo el día al día de lo que estamos haciendo es lo que tenemos que disfrutar si allá adelante está el éxito el dinero el el viaje el lugar pues se vale se vale pero pero el trayecto es lo que vale la pena claro y podría yo decir que te deseo no sé doce meses de placer cincuenta y dos semanas de emoción trescientos sesenta y cinco días de risa seis mil setecientas horas de buena suerte quinientos veinticinco mil seiscientos minutos de alegría y treinta y un millones quinientos treinta y seis mil segundos de éxito que eso es lo que tiene todo un año pero cada día tiene su propio es veinticuatro horas eso es mira te lo dije hace trescientos sesenta y cinco días pero te lo repito otra vez feliz año todos los días podemos decirnos feliz año porque porque todos los días estamos empezando un año diferente mañana dos de enero feliz dos de enero nuevo el dieciséis de septiembre feliz dieciséis de septiembre el veinti treinta de febrero pues no te puedo festejar porque no hay treinta es el único que no el único que no ven es que rafael perrín siempre nos llena el corazón por eso le pusimos a esto miscelánea es una miscelánea la sección de rafael perrín siempre es una miscelánea a veces trae el chiste a veces se le ocurre alguna cosa loca que ahí vamos siguiendo porque siempre seguimos los pasos de rafael perrín como un gran director de escena y en el radio bueno es es delicioso te adoran te están mandando muchos abrazos rafa feliz año la profesora le pregunta a pepito que puede decirme de la muerte de napoleón y dice pepito ay que lo siento mucho que lamentable que cosa más bonita pepito ya quedó en desuso verdad casi no cuentan chistes de pepito pero tenemos que revivirlo vuelvo a lo mismo hay cosas del pasado que son cosas del futuro simplemente tiene que haber alguien en el presente que haga ese enlace que lo agarre acá y que lo pase acá hay tantas cosas que vivimos de niños que tienen que vivir los niños de hoy que por qué privarlos de ellas si nosotros somos los responsables de contarles las canciones de Krikri si nosotros le podemos contar los cuentos de Hans Christian Andersen si nosotros podemos vivir intensamente como vivíamos de niños y hacerles sentir que una pelota es tan divertida como un iPad que unos columpios son mucho más emocionantes que una televisión y que la palabra y la plática con el papá o con el aburrito es mucho más divertido que oír a Bad Bunny cantando rap en solitario pues no entonces también nosotros somos responsables de eso pero bueno hoy que empezamos este nuevo año no quiero irme sin decirles a todos gracias gracias porque sin ustedes ni Janet Arceo ni su servidor estaríamos haciendo lo que tanto amamos que es estar con ustedes y trabajar entre comillas para ustedes y digo entre comillas porque el día que yo me despierte o Janet se despierte tengo que ir al trabajo yo creo que ese día nos retiramos en ese día nos retiramos de acuerdo pues hoy fue tu primer programa Rafa el primero del año muchísimas gracias por estar con nosotros en La Mujer Actual por seguir siendo parte de esta gran familia tanto que te queremos aquí Janet Arceo y La Mujer Actual sin límite de tiempo que Dios te bendiga siempre Janet gracias por tu amistad de tantos años gracias Ivette gracias a todo el equipo feliz año que Dios nos bendiga a todos y seguiremos haciendo maldades y travesuras por supuesto como decíamos en la escuela chin chin el que se raje eso un beso a todas un abrazo a todos y hoy como siempre feliz año y arriba corazones eso hasta el próximo besos en casa nos vamos bye los esperamos por supuesto mañana 10 de la mañana aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación feliz año Gina Ibarra quédense con ella escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestros podcasts en Spotify iTunes y YouTube esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx べ en Suicidio en Suicidio Sipidio y la Mujer Actual